Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar, a gozar. Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar, a gozar. Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar, a gozar. Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar, a gozar. Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar, a gozar. Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar. Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar. Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar. Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar.